Vamos a abrir esa mesa redonda o esa intervención de ruegos y preguntas. Es decir, que a partir de ahora, por favor, todos los que tengáis alguna curiosidad o que queráis alguna aclaración sobre las diferentes ponencias, sobre cualquiera de las cuatro ponencias que hemos tenido aquí, pues os voy a rogar que levantéis la mano y yo desde aquí os iré cediendo la palabra por aquello de mantener un poquito el orden para que estas cuatro personas que han tenido la amabilidad de irnos ilustrando con sus conocimientos y con su presentación, pues vayan respondiendo a cualquier inquietud o cualquier tema que queráis. Entonces, bueno, ya tenemos a una persona por ahí. Por favor, dinos quién eres, si no te importa, y a quién diriges tu pregunta. Gracias. Hola, soy Alberto Fernández. La pregunta va en general a todos los ponentes y, bueno, la conferencia ha sido muy interesante, como en otras ocasiones, pero veo que hay un actor que no se ha tocado en ninguna de las intervenciones, incluso aunque han sido súper interesantes y ha sido el factor de la carretera o de las vías, porque tenemos por un lado el conductor, el factor humano, el vehículo, que ha sido perfectamente tratado, pero el tercer elemento, porque obviamente el vehículo no circula por el aire, con lo cual entiendo que en todas las estadísticas y las series históricas que se han hablado por parte de la DGT, no se tiene en cuenta el factor de las vías y entiendo que sí que tiene un impacto. Bueno, yo creo que estaba, querámoslo o no, va a dirigir a ti, Susana. Sí, la infraestructura es un factor importantísimo, pero la infraestructura es competencia del Ministerio de Fomento. Por eso nosotros sí que tenemos competencias íntimamente relacionadas, como la señalización, los centros de gestión de tráfico y, bueno, pues estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, el tema de la vía no lo hemos tocado y es un factor que incide negativa o positivamente. La DGT va a ir hacia la inversión de los sistemas inteligentes de transporte, la comunicación vehículo-vehículo, vehículo-vía. Yo creo que hay un cambio ahora, vamos, un cambio enorme respecto a cómo se ha gestionado el tráfico los últimos años, a cómo se va a empezar a gestionar tanto en vía urbana como en vía interurbana, porque los móviles, porque ahora es otro modo de relacionarse. Sin embargo, no quiero responderle ampliamente porque no soy experta en la materia. Creo que Julio quería añadir alguna cosa más. Sí, yo en estos temas siempre se debate mucho sobre cuáles son los porcentajes de incidencia de los tres factores. Yo ya le anticipo, y además lo he hecho públicamente, con lo cual no es ninguna novedad. No estoy de acuerdo en absoluto con que el 90% sea factor humano, en absoluto. Yo creo que tiene mucha trascendencia la vía, pero hoy por hoy y con la tecnología disponible que tenemos en nuestras manos, creo que hay que redistribuir el equilibrio entre factor vía, factor humano y factor vehículo. Hoy por hoy, como decía Susana, con las posibilidades de comunicación vehículo-vehículo, vehículo-vía, vehículo con un centro que esté a X kilómetros de donde estamos circulando y con la tecnología que se le puede incorporar al vehículo, creo que estamos abriendo un nuevo escenario, total y absolutamente. Hace pocos días estuve viendo un sistema que lo soporta un smartphone verdaderamente impresionante. Entonces, estamos abriendo una etapa nueva donde la tecnología nos puede permitir solventar mucho los problemas que, por ejemplo, hoy presenta un deficiente mantenimiento de nuestra red viaria, clarísimamente. Por eso, lo ideal sería que las carreteras estuvieran perfectamente mantenidas, señalizadas, con pintura reflectante, con todo tipo de barreras de protección, pero en estos tiempos es lo que tenemos y creo que una tecnología barata, accesible y muy disponible a todos los ciudadanos nos tiene que hacer cambiar totalmente el horizonte, como hemos entendido la movilidad y la seguridad vial hasta ahora. Muchas gracias. Hay ahí otra pregunta. Sí, gracias. Mi nombre es Miguel Guzmán, vengo de Sesbiméxico. Primero, quiero felicitar a Sesbimap y a la Universidad de Ávila por estas ponencias, la verdad que son muy enriquecedoras. Y tengo algunas preguntas para algunos de ustedes, para la doctora Susana. Primero, ¿cuánto tiempo es recomendable mantener una campaña en la televisión, que es donde él hace visto que se transmiten? Para Agustín, ¿ustedes ya están dando certificaciones, ya están emitiendo las certificaciones a las empresas que están llevando a cabo la ISO 39001, ya tienen cursos de capacitación de interpretación de la norma? Y para el que me quiera contestar, ¿cuáles son? Y por favor, compréndanme esta pregunta, porque es una problemática diferente la que ustedes tienen, que veo que han trabajado muy bien y que van en el camino de su visión cero. Pero para nosotros en México estamos empezando a recabar información. ¿Cuáles son los elementos mínimos de seguridad que debe de contener un vehículo? Los mínimos. Ya veo aquí que hay ESR y 402 diferentes conceptos, pero lo mínimo. Gracias. Susana, era para ti. Pues adelante. Sí. Sobre las campañas de comunicación que hacemos en la DGT, yo no soy periodista ni soy del Departamento de Comunicación, pero le puedo dar una orientación de mi experiencia y luego darle el contacto de la persona que le puede ayudar. Nosotros con las campañas de comunicación diferenciamos mucho el tipo de usuario, si es un usuario vulnerable, si es una persona, si vamos a un colectivo, por ejemplo, de mayores de edad, de población que está cercana al envejecimiento, tienen más durabilidad. También hacemos coincidir nuestras campañas con momentos que no haya otras noticias bomba, como unas elecciones, como hacemos coincidir determinadas comunicaciones con operaciones salida y retorno para evitar accidentes. Por ejemplo, ahora una campaña fuerte del cinturón de seguridad ante la Semana Santa, o por ejemplo la campaña de ITV para mantener el vehículo se hace en julio. Son bastantes factores los que tenemos en cuenta. Si quiere, cuando acabemos, le dejo mi tarjeta y la atendemos en Madrid si está estos días por aquí. Muchas gracias. Agustín. Bueno, muchas gracias. Comentarte si aquí en España hemos empezado a evaluar empresas. Desde que se presentó la norma, ya digo, en abril del año pasado, ya hay cuatro organizaciones. Una de ellas está aquí en la mesa, que es Fundación Mafre. Otra es, como es público lo digo, Alsa, que es una compañía que tiene 2.000 autobuses aquí a nivel nacional. No está certificada la compañía completa. PON Seguridad Vial y Interbus. Son muchas las organizaciones que hoy en día, lo que os hablaba al principio, esa parte del análisis, del contexto y tal, aunque creáis que es sencillo, es la labor importante de la propia organización y donde aprende a ver los problemas que tiene y donde puede trabajar, son muchas del sector de transporte, transporte de mercancías peligrosas. Antes preguntaba la primera persona sobre el tema de carreteras. Son muchas las que están solicitando la certificación, porque al final, oye, desde el mantenimiento adecuado de la vía hasta los contratistas o subcontratistas. Y luego también organizaciones como la propia DGT ha iniciado su proyecto de certificación para dar ejemplo a las compañías. Y la verdad es que sí van entrando empresas, incluso ya que decías que venías de CEDEPI México. Pues allí, pues esta misma semana en hora está haciendo jornadas en México, en Chile. Allí me llamaron de Uruguay pidiendo datos. Pues yo un poco con la transparencia de esa última que os he puesto, se van haciendo muchas cosas, pero claro, las empresas tienen que preparar, las empresas no están todas… Sí pueden que estén haciendo muchas actividades, pero todavía el tener un sistema y darle una forma, pues poco a poco se va haciendo. Y esos son un poco los datos que tenemos aquí. Este año pues esperan bastantes empresas que evalúen su sistema como tal. Gracias. Bueno, ¿y quién se atreve con la tercera pregunta? Hola. La tercera pregunta… Buenos días. Espera un segundito. Es que falta contestar a la tercera pregunta. Los elementos de seguridad yo creo que así lo podríamos hacer entre todos los que estamos aquí. Yo creo que esto es un buen ejercicio. Yo diría que… Yo me pido, como dicen los niños, y por allí, Enrique… Doble airbag, desde luego. Y a veces creo que absolutamente imprescindible. Y bueno, yo me quedaría ahí, pero no sé si alguien más quiere decir que debería llevar un vehículo. Por llevarlo, podemos hacer unas cuantas aproximaciones. Sí, por pedir también la otra problemática que también se veía en el informe ISPA y que incluso dentro del trabajo de Fundación, y me adelanto a lo que presentará Fundación en breve, porque el informe sobre seguridad vial y sistemas de protección lo han hecho en varios países y hemos colaborado con ellos. Entonces, también el nivel de equipamiento depende de la problemática del país. Por ejemplo, ahora mismo, y daba datos la Dirección General de Tráfico, también en España y en Europa, la prioridad se dirige hacia el tema de atropellos. Ahora es mucho más prioritario eso. Entonces, en Europa, la tendencia será hacia sistemas de detección, de visión artificial que nos ayuden a detectarlo. No sé si en México es exactamente la misma problemática. Probablemente no. Y haya que ir, como decía Julio, pues evidentemente lo básico, ¿no? El dispositivo ABS, sistemas de control de tracción y luego, lógicamente, pretensores, Isofix y Airbag. Quizás pueden ser las principales. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría añadir una que yo considero que es la principal, yo creo que la consideramos todo, que es cabeza. Es decir, yo estoy convencido de que una persona montando un coche con solo tres ruedas, sin frenos, las tres ruedas con los neumáticos lisos, si es consciente de lo que lleva entre manos y no quiere matarse, no se mata. No le pasa nada porque sabe adaptarse. El problema es cuando creemos que vamos en una cosa absolutamente segura y resulta que no lo es, porque no le damos importancia a la presión de los neumáticos, una cosa tan adonta, al dibujito que tienen. Entonces, ¿para qué nos vale tener un ESP? Se resulta que cuando se ponga a actuar tiene que dejar de actuar porque nota que cada vez que le dice algo a una rueda, la rueda dice no porque estoy en malas condiciones. Entonces, no quiero seguir por ahí, pero yo creo que lo que estoy intentando marcar es que hay que exigirle al fabricante, ponme un ESP y ponme unos airbags, pero en paralelo hay que decirle al conductor, ojo, que esto funciona así, vale para estas circunstancias y no vale para estas otras, porque ha habido ya experiencias suficientes con el ABS como para que cuando se empezó a instalar, la repuntó la sinestralidad, porque la gente entendía que al comprar ABS podía frenar en cualquier circunstancia y de cualquier forma. Y después, claro, reclamaba y decía, bueno, si es que he frenado en medio de la curva, aunque estaba lloviendo y aquello me ha salido y me ha matado, normal. Entonces, cuando le explicábamos por qué pasaba eso. Bueno, perdón por esta intervención del moderador. Por favor, la siguiente pregunta está. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por las ponencias. Mi nombre es Flor Neira y he trabajado 14 años en desarrollo de sistemas de protección activa y pasiva para una multinacional internacional. Mi pregunta, tengo una pregunta para Julio y una pregunta para Susana. Para Julio es si parece que la visión de las aseguradoras es que estáis convencidos que la tecnología de seguridad activa reduce la sinestralidad. ¿Cuáles son los incentivos en las pólizas que incluís en el caso de comprar un coche con todas estas tecnologías? Para Susana, la Agencia de Tráfico Estadounidense últimamente está muy preocupada por cómo la información en el vehículo está provocando distracción en el ocupante. Si la DGT tenía alguna iniciativa similar de monitorizar qué está pasando con todas las alertas e información que se van a integrar y se integrarán más en el vehículo en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Julio. Vale, no hay ningún problema. Bueno, no sé quién yo para hablar. Yo pertenejo a Fundación, ¿vale? Y por separar la parte de negocio a la parte de Fundación, pero permíteme, me voy a permitir un pequeño desliz y no debo de hacerlo, pero nosotros llevamos muchos años, como bien sabrás, trabajando en sistemas de bonificación. El bonus malus famoso fue un ejercicio de reflexión sobre estos temas. Y ahora estamos caminando en diferentes líneas. De hecho, para que te hagas una idea, con el permiso de la DGT, el primer ICOL que se ha montado en España era montado MAFRE en su cartera aseguradora para jóvenes, a través de un sistema de pago por uso. Es decir, que hace ya, de esto hace casi cuatro años. Y ahora estamos estudiando otras líneas de funcionamiento para que el conductor se sienta fundamentalmente protegido. Más allá del coste, evidentemente, no, pero sí, pero más allá del coste, porque muchas veces el coste nos ciega algunas veces, pero sobre todo para que se sienta protegido. ¿Cuánto vale tener un ICOL dentro de tu coche? No tiene precio. Y lo estamos, permíteme, lo estamos regalando con la poliza. ¿De repente a la reducción de siniestralidad, el limano está obteniendo un beneficio que si vais a pasar a funcionar? Estamos pasándolo, estamos pasándolo en definitiva. Como te decía, esto se inició con los bonos malos famosos en cuanto al régimen de siniestralidad y porcentajes de reducción por año sin siniestro. Y ahora estamos trabajando en diferentes líneas, todas tecnológicas, todas tecnológicas. Algunas ya implementadas y otras que estamos viendo. Pero, evidentemente, a menos siniestro, menos pagas de la póliza. Vamos, eso nosotros lo tenemos bien claro. Pero no nos gustaría solamente quedarnos en el tema de precios, sino qué valor y qué aporte de servicio le damos. Insisto mucho en esto. ¿Qué representa llevar tu ICOL en el coche? Yo creo que es un tema vital y lo estamos hablando de forma gratuita en el área de negocio. Y llevar un ICOL, y perdóname, Susana, pero es que llevamos unos años ya ofreciendo ICOL, como bien sabéis, a través de cajas negras. Y ahora estamos en otra fase, viendo otras fases. También es cierto que la tecnología nos está acompañando ahora, pero una referencia solo. Es que algunas veces, es más complejo, hemos tardado unos cuantos años en tener una cartografía completa y exacta de España. Y recientemente se tiene la cartografía. Es decir, que hasta en eso, y Susana podrá dar fe de lo que estoy diciendo, tener la cartografía de España ha costado muchísimos años. Y hay muchas veces que no puedes implementar más cosas por dificultades técnicas. Yo me vais a permitir, voy a continuar con lo tuyo porque, por explicar, yo soy CESIMAT, tampoco soy MAFRE, pero estamos en un punto medio porque estamos, nosotros clasificamos los vehículos, después de los crastes que os hemos enseñado, para que les apliquen diferentes tarifas. Entonces, son cosas diferentes. A las compañías de seguros, los airbags le cuestan dinero, no les ahorran dinero. ¿Por qué? Eso no quiere decir que no los queramos. Estamos deseando que el coche, en vez de llevar dos airbags, estamos recomendando que lleve airbags para todos los ocupantes de todo tipo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchos accidentes donde el airbags hay que reponerle porque va a explotar y donde no está salvando a nadie. Pero es lo mismo, con tal de que cuando tenga que salvar a alguien, lo haga. Aunque cuando pongamos en la balanza o cuando la compañía de seguros ponga en la balanza lo que he pagado por reparaciones y lo que he ahorrado por heridos, sea más lo que he pagado por reparaciones que lo que he ahorrado por heridos. Pero eso no nos importa a nadie. Queremos ahorrar en heridos. Aunque tengamos que pagar más en chapa. Si pedimos lo que se paga en chapa es barato. Aunque después cuando ves los datos de la compañía dices son unos cuantos cientos de millones de euros. Sí, pero es barato. Lo que a todos nos resulta caro es lo que se paga en medicinas, en médicos, en operaciones y por supuesto en sepultura. No sé si con eso ya... Por eso hay veces que sí, dices oye, esto es un tema, por ejemplo, está viniendo un tema que ahora se me viene a la cabeza. Todos los temas de conducción adaptativa, es decir, que tu coche se adapta a la velocidad de los coches que van delante, etcétera, etcétera, están basadas normalmente en radares. Los radares son sumamente caros y van en la puntita del coche. Es decir, cuando te pegues contra tu garaje mismo, contra la pared de tu garaje, antes estropeabas el paragolpes y a partir de ese momento empezarás a estropear el paragolpes y una cosa carísima que es el radar. Entonces, hombre, el mío lleva radar, bájame el precio. A lo mejor el tuyo lleva radar, sube el precio, pero vas a tener la ventaja de que vas a tener menos probabilidades de tener un accidente grave. Entonces, yo creo que vamos a estar todos contentos pagando más. Ya le doy la... Perdón a Susana. Había una segunda pregunta para ella. Pues la pregunta sobre si hemos analizado el impacto que puede tener en la accidentalidad de los navegadores y todo este tipo de dispositivos, no tengo ninguna evidencia científica de que se haya hecho ningún trabajo serio a este respecto. Pero sí que se tendrá que abrir en algún momento. Pero primero tenemos que tener un registro de vehículos que incorpore datos para que no sean datos recogidos en los atestados, que se incorpore toda esta información al registro de vehículos. Y luego es que empiezan ahí a confluir nuevos horizontes como la conducción autónoma y la verdad es que a veces la realidad tecnológica no supera. No tenemos nada. Muy bien. Había otra pregunta por ahí. Adelante. Esto, pues, muchas gracias a CESBIMAC y a la Universidad Católica de Ávila porque el evento, yo creo que ha merecido la pena que vengamos desde México para este evento a los cuatro ponentes. Mis felicitaciones han sido temas muy, muy interesantes y son temas que nosotros en México, en CESBIMÉXICO, tenemos dentro de nuestro plan estratégico. Todos los temas que se han tocado aquí los tenemos nosotros metidos en nuestro plan estratégico 2015-2020, aunque estamos todavía en el 2014. El tema del equipamiento mínimo de los vehículos, la inquietud nuestra es muy grande porque en México no hay una normativa, o sea, no hay una norma mexicana que norme el que los vehículos, qué equipamiento mínimo tienen que tener para ser comercializados. Está trabajando la MIA, que es la Asociación Mexicana de Fabricantes, nos han invitado a participar a nosotros y están trabajando con la Secretaría de Economía para crear una norma con los estándares europeos, pero todavía no hay nada. Entonces, por eso la preocupación es fuerte. En México puede circular cualquier tipo de vehículo, sin ningún sistema de seguridad. De hecho, hay muchos que lo tienen. Por ejemplo, el vehículo más vendido en México, que es el Nissan Suru, no tiene ni los cinturones traseros, son pélvicos, no son ni de tres puntos. Fíjense la gravedad de esto. Otro tema que nos llama también mucho la atención es el peso y dimensiones. He visto ahí una de las láminas que aparecía que el peso máximo de los vehículos de transporte en México, de los vehículos comerciales, es de 40 toneladas. En España, 40 toneladas. En México estamos hablando de 80 toneladas y además pueden circular vehículos de dobles en miérmol, que los que llamamos fules. La pregunta va para Susana. ¿Qué legislación, qué normativa hay aquí en España y en Europa, en la Comunidad Económica Europea, sobre peso y dimensiones de los vehículos? Regulado en el anexo del Reglamento General de Vehículos, las masas y dimensiones máximas. De hecho, estamos planteando ahora subir a 44 toneladas y debido al impacto que tiene el tonelaje en la infraestructura y en la accidentalidad, el Ministerio de Fomento, que es competente, que tiene la Dirección General de Transportes y es competente en carreteras, de momento el proyecto no sale adelante. Hay una posición también lógica de los transportistas, porque al aumentar la carga se disminuye el número de viajes, que es un tema económico, pero lo de 80 toneladas, es que aquí eso es ciencia ficción, no me lo puedo imaginar. Sí, si me permitís un comentario, Ángel. Es curioso que en ningún continente existe un vacío total normativo como en Latinoamérica. Es el único continente que no tiene firmado ningún país, ningún convenio con Naciones Unidas en relación con la homologación de los vehículos. Si tú ves el mapa, el único continente que está sin ninguna firma es Latinoamérica. Y yo te diría, me parece interesantísima la iniciativa, pero más que perder, no perder, sino dispersarse en firmas y en hacer normas locales, lo ideal sería adoptar la normativa internacional, porque de alguna forma, bueno, y en eso Susana es súper experta, España las tiene firmadas, por supuesto, toda la Unión Europea, pero en Latinoamérica el país que dé el paso va a tener una dimensión enorme en relación con la homologación de los vehículos. ¿Brasil latinoamericana? No. Sí, Brasil tiene un minatoriedad de EVAX a partir de 2018 y es una minatoriedad que en Europa no existe. Me estás hablando de… Repite, fíjate, vamos a darle vuelta. Sí, y yo creo en Brasil, Brasil implantó una normativa de implementación progresiva obligatoria de EVAX con un escenario, que me puedo equivocar, pero es en torno a 2018, que va a ser seguida por Argentina y ya tienen igual en un periodo de implementación los cinturones. En Europa no es obligatorio, para homologar un vehículo no hace falta tener EVAX. O sea, que hay que hacer una reflexión sobre la seguridad que tenemos en Europa viene por un lado de la reglamentación, pero viene sobre todo de asociaciones privadas como Euroencap, que han fomentado la implementación de sistemas. Pero Brasil hace tres años sacó una normativa para implementación obligatoria de EVAX en un entorno, insisto, me puedo equivocar, uno o dos años, 2018 o 2020. Vamos a ir por partes, si me permites. En Argentina ya es obligatorio. En Argentina ya es obligatorio. ¿En Argentina? Sí. Todos los vehículos que se venden a partir de este año en Argentina, sí, porque hubo un acuerdo entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los fabricantes, pero es un acuerdo privado, es un acuerdo, digamos, local, con los fabricantes. Yo voy más allá y eso, Susana, nos puede ampliar. Si tú firmas los protocolos de homologación, los convenios en relación con Naciones Unidas sobre cómo fabricamos los vehículos, cuáles son los sistemas de seguridad que se incorporan, de alguna forma tienes el ámbito y tienes tú... Y esto es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. En algunos países de Latinoamérica, México, por ejemplo, se pueden vender coches fabricados en China sin ningún tipo de requisito ni homologación, ni las mínimas. Eso es impensable en la Unión Europea. Esos estándares mínimos me parecen absolutamente imprescindibles. Y luego ya le agregamos lo que quieras, porque eso sí que lo puedes hacer a nivel local, porque Argentina lo ha hecho, Brasil lo ha hecho. ¿Es algo que tendrá solo la declaración de que no aumentamos a toda la... No, pero... No, no, sí, sí. Porque hay países que están haciendo un esforzo de... Pero insisto, no, no, pero insisto y me ratifico. No hay ningún país que haya firmado los protocolos de homologación con Naciones Unidas, que es la parte mínima, básica y absolutamente aceptable. ¿Por qué? Porque tú le puedes meter airbag a un vehículo y que ya no sirva para nada. Porque la estructura del vehículo sea un desastre. ¿Es un choque tipo homologación europea o americana? ¿Pueden elegir entre hacer una homologación tipo americana o hacer una homologación tipo europea? ¿Es un choque de 50 kilómetros por la carrera rígida o de 54 carrera rígida? No, no, pero si estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que probablemente de diferentes perspectivas. No, no, es verdad que hay países en Latinoamérica que están realmente haciendo un esfuerzo. Creo que la reflexión está ahí y están haciendo un poco el esfuerzo de que son países que su industria tiene... Absolutamente, pero cuidado con esto, porque, insisto, y el ejemplo es muy válido. Si tú importas vehículos chinos fabricados, como ha ocurrido, y ahí tienes los resultados de la TINENCAP, la primera oleada, uno de los crastes fue sobre un vehículo chino y era un auténtico espanto. Pues le a ir más, si es que da igual, si es que tiene un concepto de construcción que no tiene ninguna homologación, ni está hecho ni pensado para soportar determinadas cosas. Entonces, casi si le pones maquillaje, pero en el fondo lo que tienes es lo que tienes. Yo creo que empezando por el tipo de construcción que se hace al vehículo, con una serie de normas y una homologación que responda a unos estándares internacionales y que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Ese vehículo se podría vender en Estados Unidos? No. ¿Se puede vender en Europa? No. ¿Se puede vender en Japón? Vamos, si se te ocurre. Entonces, en este tema yo creo que habría que hacer un esfuerzo. Pero, Susana, y en tema de homologaciones, hace poco ha estado en España el responsable a nivel mundial de homologaciones, que es un español, además, que está un ex en Ginebra y, bueno, está animando a todos los países a que firmen los tratados del WP-29. En definitiva, que es poner un poco de sensatez y homologación a todo esto. ¿Hay algún comentario más? ¿No? ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Sí. Hola, buenos días. Vamos a ver, Ángel. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Serrano, de la empresa de consultoría en seguridad, Preven Control, y quería hacer dos reflexiones que se van a convertir en preguntas, como ahora veremos. A modo de resumen muy rápido de las conferencias, que les agradezco por otra parte su celebración, su realización, y se me han quedado dos ideas clave en la cabeza. Una es la innovación ligada al desarrollo tecnológico y otra es la necesidad de formación, información y concienciación en la población en general, en los conductores, en los peatones y los ciudadanos, sobre estos elementos. Entonces, las preguntas son las siguientes. Respecto a la innovación, yo la apuntaba a Susana Gómez, ¿qué opinan ustedes sobre las investigaciones y el desarrollo que hay en la actualidad de la conducción autónoma, a partir de vehículos que, como saben, no necesitan a priori de un conductor? Si sería una ventaja y cómo se vincula con este desarrollo tecnológico que han apuntado a lo largo de la jornada. Es una pregunta dirigida a la mesa, no a nadie en particular. Y la segunda cuestión que también quería llevar a la mesa es, desde su punto de vista, qué medidas formativas o informativas consideran más adecuadas para conseguir ese cambio de concienciación en la población. Es decir, qué tipo de formaciones, qué tipo de herramientas les parecen más acertadas, mejor evaluadas, para producir ese cambio en la población. Muchas gracias. Bueno, alguno que, porque como ha sido lanzado a la mesa, yo creo que cualquiera podemos o podéis contestar. Agustín. Sobre la segunda, sobre el tema de concienciación. Y al final, un poco, viendo la pregunta también, a lo mejor empezaría con la del primer señor, que al final únicamente nos quedamos en el tema del ciudadano, el vehículo y tal, y hay otra serie de... Al final, en España se está haciendo un gran esfuerzo en los temas relacionados con seguridad vial. Los datos están ahí, es más, son datos, pues, de los que habría que sentirse orgullosos. Ahora se está haciendo también, aparte de con los ciudadanos, con las organizaciones y las empresas, un esfuerzo muy importante, liderado por muchísimas organizaciones, como pueden ser las que están hoy aquí, a través de la seguridad vial laboral, y tú lo sabes por la organización que trabajas, y a partir de ahí, cada organización lo está enfocando de una manera, una formación en determinados centros, a través de simuladores, de expertos, que realmente cada organización lo está comentando de una u otra manera. A nivel del particular, y cómo lo veo yo, yo creo que el tema de la seguridad vial laboral, y en particular la de la empresa, es como un tema, los esfuerzos que están haciendo las empresas, muy agradecidos, ¿no? porque al final, la seguridad vial, yo ahora cuando coja el coche, soy Agustín, no soy lo que me haya explicado Adenor de qué hacer en caso de… Entonces, es un tema que repercute mucho sobre la sociedad, que yo creo que cada vez somos todos muchos más conscientes. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las organizaciones, pues yo también entiendo que no sé de quién es labor, porque, claro, aquí todos tenemos un DNI, ¿no? O un que diga, un carnet de conducir. Cuando sacas el carnet de conducir, las mejores prácticas o lo que te explican muchas veces fuera, pues tampoco lo recoges. Y aparte, tampoco es una formación repetida la que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, una cosa está muy bien, que vengas un día aquí y te traigan con unos expertos y lo que te das cuenta es que no tienes ni idea. A partir de ahí, cada organización lo está cometiendo. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo por todas las partes, los resultados están ahí y cada organización, pues lo que sí que es verdad que es consciente del problema de la seguridad vial y que lo están acometiendo como un problema principal en la organización y ya te digo, cada organización lo está trabajando de una u otra manera. Es un poco lo que, ¿cómo lo veo yo a nivel particular? Gracias. Sí, Susana, por favor, la primera parte, la primera pregunta. Respecto un poco a cambiar la mentalidad del ciudadano y que elija un vehículo basándose en la seguridad del mismo, yo creo que aquí acabamos de empezar. Es decir, esto, yo creo que lo más importante es un trabajo conjunto entre la administración, una obligación de la administración, primero, de tener un registro nacional de vehículos de otro nivel, que no es el que tenemos ahora, es decir, otro nivel, que uno sepa lo que es una estrella Euro NCAP, que hasta ahora no lo sabe ningún ciudadano de a pie ni tiene por qué saberlo si no se le informa, que un ciudadano se le informe de que un vehículo ha tenido un siniestro total, de que un ciudadano sepa que comprarle un vehículo a su primo o a su vecino no tiene garantía, por muy bonito que sea el vehículo o muy majo que sea el vecino y de toda confianza, pero hay cosas que nosotros como administración tenemos que informar a través de informes explícitamente explicados, diciéndole al ciudadano lo que puede suponer una ITV desfavorable o un daño en el motor o que un vehículo haya tenido un accidente y por abaratar costes como no se haya hecho el repuesto del airbag. Y luego también es un trabajo conjunto con concesionarios. Tiene mucho que ver con eliminar el fraude asociado a la automoción, eliminar a todos los pseudo profesionales del sector y potenciar la investigación y realmente el conocimiento. No otro tipo de economía absolutamente enorme y yo creo que todo es posible. Con el permiso por punto se hizo, con el alcohol se ha hecho, ahora es mucho más fácil reconducir a una persona de 18 años para que no beba alcohol que a una persona de 55. Que creo que si se pudo hacer con el alcohol pues se puede hacer con unos elementos de seguridad. Muy bien, estamos ya sobre el tiempo pero queda una pregunta porque tenemos ahí a un caballero que hace tiempo ya que tiene el micrófono en la mano. Adelante. Se agradece. Mi nombre es Ian, yo pertenezco a una empresa que se llama Drive Smart. No vine muy al tema pero sí que me interesa mucho algo que ha salido en estas últimas dos o tres preguntas. La conducción autónoma o los pasos hacia la conducción autónoma le quitan la responsabilidad al conductor o por lo menos parece que trabajan contra la responsabilidad del conductor los coches Drive-by-Wire donde el conductor cada vez va teniendo menos control del vehículo no sabe lo que lleva entre las manos no percibe la carretera. Todos estos mecanismos de seguridad activa parece que van en contra de un conductor seguro. ¿Cuál es la opinión un poco de los que estáis en la mesa? ¿No hay un cruce de paradigmas ahí entre la seguridad del conductor la conducción la educación vial o la seguridad vial y la seguridad mecánica la seguridad electrónica la seguridad no sé. A ver, ¿qué es el otro? Julio. A nadie le escandaliza en absoluto que un avión vaya absolutamente digamos controlado por sistemas dobles triples o cuádruples ¿no? A nadie. Y además nos da una cierta seguridad o sea que el piloto en ese momento pues tenga ahí un problema y por qué no va a dar esa prevención en el coche yo creo que hay que ir rompiendo paradigmas todo lo contrario ojalá tuviéramos doblado y triplicado algunos sistemas de seguridad en nuestro coche que nos permitieran mucha mayor seguridad yo creo que esto es un debate que nos va a ir nos lo va a ir solucionando yo creo la tecnología no sé qué opinan el resto de miembros de la mesa pero a mí me parece que es redundar en seguridad y yo creo que todo lo que sea minimizar errores por parte del conductor a través de la tecnología y eso se ve muy claramente en un informe que hicimos sobre jóvenes conductores desde Fundación Marse se veía claramente el gran problema de los jóvenes conductores hace cinco años eran los errores que cometían por su propia inexperiencia si hubieran tenido más sistemas de seguridad probablemente muchos de los errores que terminan en accidente no se hubieran producido Sí evidentemente hacia donde vayamos a ir es un poco complicado pero ciertamente la pregunta anterior por ejemplo de conducción autónoma también hay que tener igual que un airbag no nos salta a cinco kilómetros por hora en ciudad probablemente un sistema de conducción autónoma no tenga sentido en una conducción urbana o en una conducción de carretera convencional habrá que ir adaptando esos sistemas a las condiciones evidentemente bueno pues como tantos otros sistemas habrá que irlos integrando con la conducción con el vehículo igual que tenemos un control de crucero que funciona pero en cualquier momento podemos detenerlo y empezar a acelerar o a frenar nosotros todos estos sistemas lo que hacen es trabajar y alinearse con la seguridad del vehículo y garantizar que en caso de distracción está funcionando el sistema sí que es complicado la integración de todos estos sistemas en el vehículo por la parte que toca de convivencia me explico el parque tiene 10-15 años de antigüedad media con lo cual va a estar circulando un coche de 25 años ese no tiene sistemas autónomos y todo esto entonces la introducción sí que es muy paulatina muy progresiva muy lenta y siempre pensando en esa compatibilidad que hay que tener con el resto de sistemas entonces al final llegar van a ir llegando porque ahora mismo también desde el punto de vista de tecnología hay mucha presión en entrar en el sector del automóvil ¿no? los crecimientos por tener una cifra ¿no? China está vendiendo 20 millones de coches año cualquiera de nosotros querría tener ese negocio ¿no? entonces un negocio de ese volumen supone que Google quiere entrar que las compañías telefónicas quieren entrar entonces hay posibilidades para todo en la parte de vehículos nosotros detectamos que tanto la evolución de seguridad es muy grande pero todos esos otros sistemas cada vez evolucionan más rápido porque hay grandes oportunidades de mejora y yo creo que garantizan una mejora en la seguridad del vehículo y por lo tanto se irán integrando ahora la introducción de todos estos sistemas es muy muy lenta por la compatibilidad que tiene que haber y estamos hablando de mercados o estamos pensando en un mercado europeo si esto lo trasladamos a Latinoamérica a África o a otros continentes o a otros países menos desarrollados es evidente que esa convivencia durará muchísimo más pero seguro seguro que entrarán muy bien ha llegado el momento de acabar estamos yo creo que en tiempo quisiera antes que nada pedirle a Pedro que vaya subiendo daros las gracias en primer lugar a vosotros a los que nos habéis seguido aquí a los que nos habéis seguido a través de la pantalla y por supuesto a los cuatro ponentes que nos habéis aclarado tantas cosas y ahora para terminar del todo pues le voy a ceder la palabra a Pedro que fue el que abrió esta conferencia y el que como coordinador de la catedra pues le corresponde cerrarla muchas gracias a todos bueno muchas gracias en primer lugar a los asistentes porque si no no tendría razón de ser que estuviéramos aquí y en segundo lugar y aunque sea repetitivo a nuestros ponentes a mí la verdad es que el tema me ha encantado pero también le quiero dar las gracias a todo el mundo que ha preguntado porque la verdad es que han sido unas preguntas que a mí me han servido para ilustrar ciertos temas y que da una idea también del nivel técnico y del interés que tienen pues en fin sin nada más que esto gracias por estar aquí insisto un saludo muy cariñoso a los que nos han seguido por streaming que quizás sea más aburrido estar en la soledad de tu pantalla que aquí que es bastante más entretenido y quedan clausuradas estas jornadas pues muchas gracias y os convocaremos en octubre aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.